Lo más importante de una buena idea no suele ser la propia idea, sino cómo se lleva esa idea a la práctica. Seguramente hayas oído muchas veces esta frase. Incluso puede que te haya pasado a ti en alguna ocasión. Ves que otra persona o alguna empresa ha puesto en marcha una iniciativa que a ti se te había ocurrido antes. ¿Puede ser? Son las personas que convierten sus ideas en actos las que mueven el mundo. Personas emprendedoras que iniciando nuevos proyectos ayudan a mejorar la sociedad. Promueven asociaciones socioculturales, impulsan proyectos de ayuda a colectivos con necesidades, participan en acciones para lograr un mundo más sostenible. También están las personas emprendedoras que deciden convertir su idea en una empresa. Son fundamentales para el desarrollo socioeconómico de un territorio porque crean empleo y generan riqueza, entre otras cosas. Saber llevar a la práctica una idea es una competencia muy demandada hoy en día en el mercado laboral. Junto a ella hay otras competencias técnicas y transversales que también mejoran tu desarrollo profesional. Comunicar eficazmente, tomar decisiones o asumes riesgos. Algunas, como trabajar de forma colaborativa, son imprescindibles hoy en día en cualquier ámbito profesional. Con el fin de mejorar el desarrollo profesional y la empleabilidad del alumnado, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco a través de Técnica está implantando el modelo de aprendizaje de FP Euskadi, donde la cultura emprendedora con el programa ICAS Empresa es una de sus líneas de actuación dirigida a alumnado de ciclos de grado medio y superior de formación profesional. ICAS Empresa es un programa educativo que se desarrolla en torno a la creación de empresas escolares en el aula. Por una parte trata de acercar el mundo de la empresa al aula y por otra parte facilitar el desarrollo de capacidades emprendedoras, innovación, liderazgo, negociación, a través del trabajo colaborativo entre el alumnado. Diseñarás la imagen corporativa, identificarás potenciales clientes, establecerás las estrategias de marketing, analizarás la viabilidad económica financiera. En definitiva, gestionarás una empresa desde que concibes la idea de negocio hasta que realizas la venta del producto o prestación del servicio. Ahora te toca a ti. Bienvenido, bienvenida a ICAS Empresa. Es el momento de dar rienda suelta a tu personalidad emprendedora. Adelante.